Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La reunión de los países productores de petróleo sigue siendo una esperanza para los que dependen del loro negro y sobre todo del alza de los precios del barril de crudo. Hoy empieza la reunión de miembros del OPEP y no miembros. Los miembros ya firmaron un preacuerdo en el que reducirán la producción. Ahora falta que el resto de los países se unan para apuntalar los precios al alza. Al momento los precios del West Texas se ubican sobre los 51.50 dólares por barril y la mezcla mexicana sobre 43.81 dólares por barril. Por lo anterior, técnicamente vemos soportes sobre 20.30 pesos por dólar como un nivel inmediato con extensión hasta 20.27 pesos, mientras que en la parte alta 20.47 sigue siendo un nivel de resistencia inmediata. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.